Uno de los temas que nos interesa tratar en los conversatorios es evidentemente la situación del sistema educativo público durante la pandemia y ustedes han tomado acciones y forman parte de grupos que van reflexionando en los sistemas de educación. Nos importa saber cuál ha sido la relación que han tenido las empresas transnacionales dentro de esos sistemas en sus diferentes países. En muchos casos han habido grandes lobbies para poder incorporar productos dentro de los sistemas educativos y nos preocupa mucho que ellos se puedan quedar allí. Y hacemos este tipo de encuentros para comentarnos, para saber qué es lo que pasó, si hay alguna transnacional que está ingresando o que está haciendo algún lobby y que posiblemente tenga que darse. Cuéntenos un poco cómo está la situación respecto a eso, por ejemplo, en México, Alejandro. Yo creo que la presencia de los lobbies es generalizado en todos los países, lamentablemente. En el caso de propuestas como Escuelas Linus, incluso hasta tuvimos que gozar sabotaje a nuestras actividades precisamente para que los lobbies pudieran desarrollar sus actividades a la forma que a los corporativos les interesa hacerlo. Bueno, Escuelas Linus siempre ha trabajado con comunidades de maestros y alumnos y no ha sido muy dependiente de alguna instancia para poder llevar a cabo todas esas actividades. En ese sentido, nosotros hemos podido sobrepasar un poco las limitaciones impuestas por los corporativos, pues trabajando a nivel de bases, a nivel de comunidad. Si los maestros están interesados en nuestra propuesta, ellos la toman y lo hacen. Y no solamente en cuanto al diplomado. Escuela Linus siempre ha sido un sistema operativo en donde los maestros voluntariamente deciden adoptarlo para sus escuelas o no. En nuestro estado en particular donde elaboramos es Zacatecas, México, existe incluso una ley de software libre que en teoría debería definir la prioridad de este paradigma para cualquier uso de tecnología en gobiernos, estados, educación y municipios. Lamentablemente, del dicho al hecho, hay mucho trecho y a pesar de que la ley fue aprobada desde 2013, el cumplimiento de la ley ha dejado mucho, mucho que desear. Entonces, nosotros nos basamos en la voluntad de los propios docentes, de los propios alumnos que deciden hacer uso de nuestro sistema y es la manera en que hemos avanzado a través de esta situación de los monopolios de las transnacionales. Gracias, Alejandro. Lo mismo para ti, Martín. Sé que estás fuera de la Argentina en este momento, pero tienes como un engancho muy fuerte. ¿Cómo lo ves que esta situación de los sistemas de educación público y las transnacionales de tecnología dentro? Sí, yo lo que vi, como comentaba recién, inicialmente fue el total desamparo que hubo al principio de parte de las instituciones hacia los docentes, en el sentido de que cada docente tuvo que buscar su propia solución, incluso a veces pagando, comprando soluciones privativas para poder conectarse con sus propios estudiantes y descubrir en ese momento cuál era la mejor solución en una emergencia como la que hubo cuando empezó el aislamiento, en Argentina se llamó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, eso dejó la cancha abierta para que quien tuviera una mayor acción, una incidencia comunicativa, quien tuviera una más efectiva campaña de mercadeo pudiera llegar a la mayor cantidad de docentes. Y esto ocurrió en simultáneo con las empresas intentando firmar acuerdos, convenios, contratos con diferentes instituciones. Y esta parte me parece interesante y voy a hacer un pequeñísimo paréntesis para contar cuál es la perspectiva que tiene Poder. Poder es mi empleador actualmente, es una ONG, bueno, mexicana, pero con proyección latinoamericana, y el trabajo que ellos hacen es de rendición de cuentas corporativas. En particular, el tipo de análisis que quieren hacer, que se suele hacer, es tratar de entender cómo ocurre lo que se llama la captura corporativa del Estado. Es decir, cómo, cuando el Estado, teniendo que decidir en función del interés de todos, termina decidiendo en función del interés de una pequeña parte de la población, de una corporación. Y la forma en la que, una de las formas en las que se analiza esta captura corporativa es a través justamente de las contrataciones públicas. De hecho, hay un proyecto en el que yo estoy trabajando ya hace 3 años, que se llama Quienesquien.wiki. Quienesquien.wiki lo que tiene es alrededor de 4 millones de contratos públicos de México, y también tiene alguna otra información de otros países. Y esta información lo que permite es entender cómo ocurren las transferencias de recursos de diferentes instituciones del Estado hacia diferentes empresas. Es decir, cómo el dinero que es recaudado por el Estado a través de los impuestos, luego es transferido a diferentes privados. Y obviamente que los Estados tienen leyes que regulan cómo tiene que ocurrir esto y que no siempre se cumplen. En general se habla de corrupción cuando existe algún tipo de connivencia entre el funcionario público y el empresario que hace la venta. Pero nosotros lo vemos como un problema sistémico un poco más grande, que es lo que decía recién, la captura corporativa del Estado. En el caso de la educación, creo que la digitalización forzada que ocurrió durante el año pasado, sin el acompañamiento, el apropiado acompañamiento institucional que podría haber hecho el Ministerio de Educación o incluso muchas universidades, resultó en un mayor poder para las corporaciones, para imponer sus Classroom, sus Meet, etc. Cualquier producto que ellos tengan. En cambio, los productos comunitarios como el de escuelas Linux o el Moodle o el Jitsi no tuvieron y no tienen aún una propuesta tan efectiva a nivel institucional que permita convencer, que facilite la adopción por parte de tomadoras de decisiones en el espacio de la educación. Entonces, hay una forma en la que podemos medir en qué proporción ocurrió esto, que sería a través de las herramientas de la solicitud de acceso a la información pública, tratar de entender cuáles son los términos de los convenios entre los ministerios y las empresas, cuáles son los contratos que efectivamente han habido para ver cuál es el tamaño de las transferencias de recursos que han ocurrido. Y a la vez, me parece interesante reconocer que existe en Argentina y en muchos países una comunidad promotora del software libre a nivel local que ha estado mejorando, colaborando, impulsando estos proyectos con diferentes niveles de éxito que necesita que la apoyemos, que necesita saber qué puerta tocar, necesita optimizar su oferta para resultar más atractiva para el funcionario, necesita, obviamente, regulaciones, como mencionaba Alejandro, la ley de software libre en Zacatecas, también en Argentina tenemos una ley de software libre provincial en la provincia de Santa Fe. De hecho, en la red de Argentina de Educación Abierta está Virginia Brusa, que es una chica que es de Rosario y que es muy activa en la comunidad y se nota realmente las puertas que se abren a partir de que exista una regulación que promueva la adopción de software libre. Me parece que es un espacio en el que todavía queda mucho por hacer y que creo que, digamos, la pelota está de nuestro lado porque las corporaciones no van a ser las que faciliten que el Estado adopte software libre.